Esta es una historia que nadie conoce sobre un guerrero legendario Bardock, el padre de Goku Poco después de que Goku naciera, Bardock su padre se había enfrentado a un grupo de grandes y poderosos enemigos ¿Por qué diablos nos has atacado de esa manera? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajins siempre hemos estado bajo tus órdenes! ¿Por qué haces esto? Pobre ingenuo Ustedes los Saiyajins solo han sido utilizados Simplemente quiero deshacerme de todos los Saiyajins Junto con el planeta Vegeta ¡Viserables! No queremos que aparezca ese legendario Super Saiyajin O si no, estaríamos en grandes problemas ¡Será tu fin! Muchachos, por favor, vean esto Será un gran espectáculo ¿Pero qué? ¡Adiós! 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 DRAGON BALL El episodio de Bardock ¡Viserable! Si mal no recuerdo, quedé involucrado en la explosión del planeta Bellita ¿En dónde estoy? Este paisaje y el color del cielo, ¿estaré en algún lugar del planeta Bellita? Vaya, al fin ha despertado ¿Ah? ¿Quiénes son ellos? Nunca había visto a esa raza No tienes por qué preocuparte Mi nombre es Ipana Y soy el médico de esta ciudad Es un placer presentarte a mi único hijo, Barry Realmente él fue el que te encontró en el bosque Y así pudimos rescatarte Este frasco que tiene mi hijo es la medicina ancestral del planeta Plant ¿Planeta Plant? Pero el planeta Bellita solía llamarse así Con esta medicina tus heridas sanarán pronto Las heridas están sanando Es igual al líquido de la máquina regeneradora ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Acaso habré regresado en el tiempo? Disculpe señor, ¿cuál es su nombre? No me agradan los niños ¿Qué? ¿Acaso se tratará de...? Pasa por la dirección del pueblo Escuchen bien Por el bien de sus vidas presten mucha atención Desde hoy el planeta Plant será gobernado por el amo y señor Child Y al que no le guste lo mataré Oigan, ustedes ¿Quién eres tú? ¿Acaso pretendes desafiarnos? Pero qué idiota ¡Llévela! ¡Elimínalo! ¡Con gusto! ¡Maldito! Patético Ni sirven para entrenar No confundan esto Sus vidas no son asunto mío Por ahora me quedaré cerca Por ahora no tengo otra opción que quedarme aquí ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué no puedo recordar? ¿Qué pasó después de aquella gran explosión? ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Quién anda ahí? Oh, disculpe señor ¿Puedo pasar? ¿Comida? ¿Y medicina para usted? Yo no necesito eso Ahora desaparece de aquí Pe... pero... ¡Cállate! Si no te vas acabaré contigo Yo solo lo dejaré aquí ¿Qué niño tan raro? ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo! ¡Los v ratios! ¡Cállate! No, no, no ¡Bardoc! Ese es mi nombre Señor Bardoc Señor Bardoc Señor Bardoc Señor Bardoc Señor Bardoc Señor Bardoc Ya pasaron 10 días desde que Toby y Giavira dieron su reporte, ¿cierto? Sí, sí, señor Child Y debido a esa situación, hemos pensado que probablemente fueran atacados por alguien en aquel planeta ¡Vaya! ¿Acaso habrá alguien que se atreva a desafiarme? Es un poco tedioso tener que lidiar con esa clase de sujetos Pero será una ocasión para que yo, el Grand Child, pueda divertirme Ahora estarás mejor Tus heridas sanarán pronto Gracias ¡Vaya! Esa medicina es muy famosa ¿Y ustedes quiénes son? Somos la policía espacial Y nos encargamos de mantener la paz en el universo Hemos venido en busca de dos criminales que huyeron hacia este planeta ¿Los han visto? ¿Dicen dos criminales? Así es, nosotros los estamos siguiendo Ya no se preocupen por esos dos criminales Bardoc los derrotó ¿Con qué Bardoc? Es un sujeto con una fuerza impresionante Y acabó con ellos en un instante ¡Oh! Eso es perfecto A nosotros también nos gustaría agradecerle ¿Dónde está? Bien, ya estoy mucho mejor ¡Señor Bardoc! ¿Tú? Unos sujetos muy sospechosos vinieron a la ciudad No me interesa Pero lo están buscando a usted, señor Bardoc ¿A mí? Lucen aterradores y tengo un mal presentimiento sobre ellos ¿Qué es eso? Seguramente son ellos, señor Bardoc Por favor, salve a las personas del pueblo Por favor, por favor A este paso todos morirán, señor Bardoc Por favor, señor Bardoc, se lo ruego Ese no es mi problema Señor Bardoc, por favor Salve a las personas del pueblo Y también a mi padre ¡Apárquense! Señor Bardoc Se terminó su tiempo El juego de policías espaciales se terminó ¡Los mataremos a todos! ¡Tú nos engañaste! Es mucho más divertido hacer sufrir a la gente ¿Quién pensaba todo lo contrario de nosotros, no lo crees? ¡Eres un maldito! Por cierto, la medicina que usabas ahora Quiero que me entregues toda la que tienes Jamás Jamás se la daría a alguien como tú ¿Seguro? Entonces, ¿qué remedio? Vaya tonto Se atrevió a desobedecer las órdenes, el señor Childe ¡Bardoc! ¿Bardoc? ¡Ya veo! ¡Tú eres! El sujeto que mató a Toby, Kiavira ¡Freezer! 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 ¡Maldito! ¡Jack! ¡Bardoc! ¡Bardoc! ¿Cómo se atreve un insecto como tú A enfrentarse a alguien tan fuerte como yo? ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? ¡Freezer! Llevas mucho tiempo diciéndome Freezer, 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 no te lo perdonaré ¿Acaso no sabes quién soy yo? Soy el pirata más poderoso del espacio, el Capitán Childe para ti ¿Tú no eres Freezer? ¿Tú no eres Freezer? ¿Tú no eres Freezer? ¡Si esto es el pasado, entonces él no es Freezer! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¡Ah! ¡Detente ahora! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Paldición! ¡Vaya! Veo que te sigues resistiendo ¿Por qué no te das por vencido, insecto? ¡Bueno, es hora de hacerte desaparecer! ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Deje en paz al señor Barton! ¡No te acerques, niño! ¡Pero qué familia más molesta! ¡Muere! ¡Berry! ¡Qué molesto! ¿Qué se cree esa sabandija al interrumpirme? ¿No lo crees así? ¡Maldición! ¿Con qué aún puedes moverte? ¡Soy una vergüenza! ¡Si tan solo tuviera un poco más de poder! ¡Aquel momento también! ¡Aquel momento! ¡Aquel momento! ¡Yo voy! ¡Jeà! ¡Yo! ¡Acabaré contigo! ¿Tú acabarás conmigo? ¡Buen chiste! ¡Aaaaaaaaah! Ha, 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 ha! ¿Pero qué? ¿Qué es este poder que está surgiendo de mí? ¿Qué pasa? ¡Luz es diferente ahora! No te perdonaré por nada de este mundo. No te emociones solo porque tu cabello cambió de color. ¿Lo entendiste? ¡Luz es diferente! Nada ha cambiado. Aunque luzca diferente... ¡Sigue siendo un insecto! ¿Qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién demonios eres tú? ¡Yo solo soy un Saiyajin! ¿Un Saiyajin? ¿Estás preparado? ¡Maldición! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Yo soy el pirata más poderoso del espacio! ¡El Grand Child! ¡No permitiré que exista alguien mucho más fuerte que yo! ¿Cuánto tiempo más estarás diciendo tonterías? ¡Muere junto con este planeta! ¡Toma esto! ¡Aquí el que morirá serás tú! ¡Ah! 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 ¡Cacallrúúúú! ¡Ah! ¡Muere! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Se... ¡Señor Child! ¡C-C-Comuníquense con el clan! ¡Que se cuiden de un Saiyajin que cambia su cabello a color dorado! Finalmente Child fue derrotado por Bardock ¿Será este el inicio de la leyenda del Super Saiyajin? ¡Eso no podemos asegurarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!